Y entrando en el tema, creo que él ha dado las pistas de escaldas fundamentales del Sala de Arras, que estamos muy de acuerdo en todo. Yo creo que pude desatectar lo que él ha dicho, yo le quito las comillas, el director de cine es un doctor, y es otro narrador, es otro contador para la historia que la va a hacer diferente. La misma historia contada por dos personas es completamente distinta. El ejemplo más simple de ver es el chiste. Un chiste contado por una persona con gracia, magnífico. Un chiste contado por una persona sin gracia es un dolor. Y es la misma historia. Lo del narrador está cambiando la historia. Yo incluso ahora tengo una experiencia sublucionaria, que es que esta novela se ha adaptado. Y entonces resulta que esta historia, que ya tuvo un narrador literario, que ya tuvo un narrador cinematográfico, fue fundamentalmente a Manuel, pero no solo él. Fue el director de fotografía, fue el contador, fue el actor que interpretó al personaje protagonista, fue el con los guionistas que hicimos guión. Es decir, hay muchos narradores en esa película. Pues en el teatro, de repente, entran más autores que narradores. Hay un director que ha hecho, perdón, hay un adaptador, un adaptador que ha hecho un texto paragrafo a partir de la novela. Hay dos co-directores que han dirigido el espectáculo. Y en escena hay dos actores que están en la alma. Y hay una escenografía y una iluminación. En el teatro cuentan muchas cosas, tanto la astronomía como la iluminación. Entonces, la historia va pasando a los narradores, a otros autores, y va teniendo matices. Y efectivamente, yo estuve como él, la novela no está amenazada. La novela no está amenazada más allá de algún contexto muy particular, no sé si es río, pero por primera vez que fui a abrir una adaptación cinematográfica de una obra literaria que yo había leído, no me había gustado mucho la novela, como ya sabéis, pero no me había gustado mucho, pero bueno, una novela que tampoco era una novela indecente. La adaptación era muy discúbible. Y además, no solo era muy discúbible, sino que se inventaban muchas cosas. Y además, el director, con mucha personalidad, que tampoco voy a dar, tenía una cierta explicación con ciertos asuntos muy marcosos. Y entonces, yo salí del cine, y curiosamente el autor estaba en el marco de nuestras jornadas, el autor estaba ahí, y salí del cine, y salían dos señores, así, a la hora de estar mucho, y la hora de chicheando, y dice, ¿es el lobo? ¿Hay que ver? ¿Este hombre? Y sinceramente el nombre, el autor, el escritor, el cineasta, ¿qué feo? ¿Es que hay un montón de listos de no sé qué y no sé cuánto? Bueno, todo eso no estaba en la novela, pero lo había metido el director, ¿no? Pero esas dos mujeres estaban denigrando a un autor que era el inocente, imputando en los libros directos. Bueno, bueno, salvo este ejemplo de Arriba, que yo creo que es un poco marginal, el libro sigue ahí. El libro sigue ahí, el libro tiene sus lectores, tiene sus interlocutores, que son otros, y yo creo que no hay que esperar que ese mismo planteamiento de la película, como le contene todos los matices y todos los que tiene el libro, y es que ese no es el planteamiento, es que si la película está bien hecha, seguramente no debe de contenerlo, seguramente no debe de contenerlo, porque estaría siendo servido a una obra que está construida en otro lenguaje, que es el lenguaje literario. Yo también tengo que confesar que cuando a mí me dijeron la primera vez, cuando me dijo, bueno, la primera vez, me dijo el editor de la faqueta de Arbachevito, cuando se estaba presentando el libro, que era la que había más posible esta primera edad, con los niños editó muy rápido, el premio toco en enero, el libro sale en febrero, pues en la presentación del libro, el editor me dijo, esta novela es una novela. Fue el primer novelador, el editor de este tiempo, y yo me quedé así mirando y me dije, esto es que no, esto es una película, o sea, una novela que es un tío, que está fumado, hablando de las 180 páginas en solo, diciendo cosas disparadas en la parte del tiempo, porque esto es una película, que no vas a cismar con esto, ¿no? Con las mismas también, cuando plantearon, bueno, cuando le dije, yo dije, bueno, mira, yo, no sé, esto es lo que es fácil, es una novela con poca peripecia, y además, ¿no? Es decir, mi opinión es muy físico, es muy de que, de que pasa y no se vea cosa, y la peripecia era pequeñita, pero cuando vinieron con el actor de teatro, a veces lo mismo, y me dijeron, pero es que realmente, yo me quise sacando una novela de teatro, o sea, yo, realmente es que no la veo, y sin embargo, sin embargo, saco una novela, y he sacado una novela de teatro, que con distintos grados de fidelidad, hay momentos en que las películas absolutamente definan a la novela, hay pasajes, de hecho, algunos de esos pasajes, son también pasajes en los que la obra de teatro es completamente definada, ¿no? Con lo que hay diálogos en la película, y son de las que he visto en la playa de teatro, son idénticos a la obra de teatro, son idénticos a la novela, o sea, hay pasajes de la historia que los tres formatos son idénticos, pero también hay muchas cosas de las que los tres formatos son radicalmente distintos, y no de los tres formatos. Sí. Yo quería preguntarte sobre... Quería preguntarte sobre el periodo de investigación, sobre todo por la novela de Milano y Chamorro. Quería saber si te habías puesto pega, pues se habían concedido la novela de 20, o se había geográfica, y no sé, también la última novela que tenéis tuya, que tenéis tan muchachada del ejército, ¿no? Sí. ¿Por qué es esa situación? O... Bueno, la has explicado un poquito antes, ¿no? Sobre que quieres contar historias desde otro punto de vista que no han sido ocultadas. Pero yo quiero saber, bueno, eso sí, en el periodo de investigación para escribir el quinto le habían puesto el papel, o a veces que no hemos dado libertad, o a veces jurídica, porque son cuerpos, digamos, un poquito... ¿no? Mira, esto, esto, bueno, al principio, la primera novela, he de confesar que yo la escribí, como... no desde la intuición. O sea, una novela policial, porque los protagonistas son agentes de policía judicial, escrita por un abogado, pues claro, yo tenía una formación profesional, tenía conocimiento de los tribunales, había conocido profesionalmente a novelas civiles, digamos que yo tenía una serie de elementos que conocía, pero no conocía ni mucho menos todos los tres hijos de la novela civil, que es una realidad a la que yo soy completamente ajeno, yo no soy por el cuerpo, no soy por el que vive, a veces, es hijo del cuerpo, no, no soy hijo del cuerpo ni de lejos, nada que ver, pero bueno, digamos que esa primera novela, con lo que yo sabía, yo he cubierto documentación en libros y también planteé la investigación muy sencilla, lo primero muy sencillo, con mucha gente, con un equipo investigador más pequeño también, un entorno muy particular, una isla, un verano, bueno, pues digamos que con eso me amaría. Cuando hice la segunda novela, pues curiosamente ya la primera novela que se había publicado, había tenido cierto, cierto éxito crítico, había tenido premio, directores, y te vas a sorprender, pero fue entonces cuando yo sentía necesidad, o esto está funcionando, y aquí creo que tengo un personaje que da más de sí, pero claro, si quieres escribir más novela, que no puedo hacerlo como la primera, que me gusta una historia a mi medida para presentar en eso, tengo que empezar a averiguar. Pues en ese momento que me surgió a mi la necesidad, me empezaron a llamar, horas que dices, que habían ido la primera novela, y les he sorprendido muchísimo, 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 porque, bueno, no veo la protagonista con la guardia, por fin, por fin, estábamos ahí como apestados, como si fueran muy leprosos, y además la guardia es medio apañado, quiero decir, no es un canalla, ni pega a la gente, ni lleva bigote, ni cosas de estas, oye, lo que quieras, y me empezó ahí, a presentar gente, algunos sois amigos, son mis amigos, uno es muy buen amigo, y es un investigador muy veterano de homicidio, que ha estado, se acaba de retirar, justamente, pero este hombre ha estado 35, 36 años investigando homicidios, y ya hasta me he empezado a contar cosas, me he empezado a presentar gente, y bueno, ya he empezado a preguntar, a preguntar, a preguntar, y mi experiencia, respecto de que te cuenten cosas, por no enrollarme mucho, porque para mi esto es fundamental, o sea, yo he se enterizado mucho con esta mujer, con la, con la biodiversidad, porque su trabajo es básicamente, yo lo que hago antes de escribir novela, es escuchar a la gente, escuchar a la gente durante horas, yo estoy escribiendo el otro libro, no tiene nada que ver, ni con la verdad, no escribe música para hacer, no tiene nada, y el trabajo que estoy haciendo, ahora es escucharte, yo estuve siete horas, escuchando a la persona, y lo que yo he aprendido, en esa escucha, es, que el secreto, es, al final, está en dos cosas, eh, primera, que es el problema, o por lo menos, al principio, para lo que es el problema, quien tiene una historia, desea romper, y desea, que se cuente, y desea, que no se quede, guarda, yo recibo muchos mensajes, de gente, que me, que quiere contar historias, y, y lamentablemente, no tengo tiempo para jugar, hay aquí, el cuadernito, de Antigna Rodrigo, que acaba con un episodio, muy curioso, que es, el fin de Quico Sabater, uno de los, guerrilleros anarquistas, antipranquistas, y tal, uno puede ser, a mí me persigue, y hace un par de meses, o algo más, y no he tenido tiempo de escucharlo, pero no sé, pero ya lo escucharé, pero no traeré el momento, el hijo del teniente, de la muerte de Fulín, que acabó, con Quico Sabater. Claro, el relato de ese hombre, es muy diferente, del relato que viene aquí. ¿Cuál es la pena? Este relato, que está hecho un poco, pues glorificando, al guerrillero, o antifranquista, el del guardia, que te dicen, un tío peligrosísimo, un tío completamente insensato, y que no tenía ningún tipo de consideración, ni contemplación por nadie, y aquello fue, ni lo uno, ni lo otro, o las dos cosas, al final, escuchando a la gente, es decir, bueno, pues es la historia que me está buscando, me está buscando, y yo lo que voy a encontrar, es el sentido de ti. Primera idea, que intima historia, y la segunda idea, que es lo importante, esa persona, necesita encontrar, a alguien en quien pueda confiar, a alguien que tenga la sensación, de que no se va a aprovechar, de que no se va a aprovechar, de su historia, de que no le va a utilizar, como un medio, a sus fines. Cuando tú creas, esa confianza, cuando tú creas la confianza, en otra persona, de que su historia, la vas a respetar, porque no vas a aprovechar tu historia, y eso es evidente, y tú la estás buscando por algo, pero cuando esa persona, confía en que tú no le vas a utilizar, para otros fines, y sobre todo, que tú no le vas a utilizar, para fines, que puedan ser perjudiciales, para él, y aquí estamos hablando, de gente que tiene, oficios, dedicados, y en los que además, corren peligro, en ese momento, eso es verdad. O sea, yo por ejemplo, estuve una semana, en la banquesta, en la base, me costó un poco, no te voy a decir que no, porque yo estuve años, gestionando los permisos, y hacía momentos, que también, alguna de las cosas, me ofrecieron ir, pero yo tenía compromisos, pero cuando al fin fui, y tuvimos que conseguir, tras las datas, que yo era un tipo de fiar, que no iba a hacer tontería, que no iba a utilizar mal, que no lo previera, a mí me dejaron, esas teorías, a mi aire, en una base y en la otra, en la palestad, pues yo iba a tener ir, también nadie, a mi estuvo, no tenía una sombra, bueno, no lo sé, allá había gente del CNI, no sé si los del CNI, me iban a escribir, a mí me asaltan, pero bueno, de vez en cuando me volví, y no había nadie, y no hablé con quien quise, hablé con quien, bueno, como también, tienes que corresponder, esa confianza, por ejemplo, estando yo allí, pues yo me enteré, de que el contingente español, se iba a ampliar, en el voto de un siguiente, en 300 unitales, pues que no sabía nada, y que era secreto, y que en ese momento, hubiera sido, yo estaba allí, y todas las cosas, no trabajaron para, porque yo no estoy, no olvidado de ningún periodo, y yo creo que sí, hace la historia, para ver el periodo, esa noticia, en ese momento, julio de 2014, hubiera sido primera página, de cualquier periodo, y yo me dije, no, pues no lo contaron, y no lo contaron, porque la confianza, de la tienes que ganar, con hechos, con hechos, en ese momento, para mí valía más, que esa gente se enfriara de mí, que enmarcarme un canto, con los directores del periodo, y yo colaboraba con él, y bueno, así que, entonces para mí, el secreto es eso, de verdad, y mi experiencia, es que no lo está difícil, la gente lo quiere contar, y lo quiere contar, y a veces a mí, yo por ejemplo ayer, en el que yo no estuve hablando, en el que no estuve en el episodio, pero me hablé de muchas, muy, o sea, muy íntimas de su familia, de su madre, de su padre, y se sorprende la gente, cuando lo asocié de ti, del grado, de sinceridad, y de ingeniosidad, que tiene con tantas cosas.